El dominicano Gabriel Mercedes perdió este miércoles 8-3 en la ronda preliminar ante Mohamed Ahmed y fue eliminado en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Gabriel perdió ante el Yemita, que llegó a Londres como invitación para su país. A pesar de que Mercedes lideraba 3-1 ante su rival cuando sufrió la lesión, siguió peleando con ligamentos desgarrados. Mercedes llegó al último round ganando 3-1 y terminó perdiendo la pelea 3-8. Ante esta derrota, se esfuma la esperanza de medalla que tenía el pueblo dominicano. Mercedes, ganador de medalla de plata en los pasados Juegos Olímpicos en el 2008, estaba confiado en que podría igualar o mejorar su actuación de Beijing. Roberto Mateo, CDN